¡Wow, chicos! Estamos en Pixel Gun y vamos a crear una skin, es decir, voy a intentar crearme, chicos, una skin. Soy horriblemente malo, no tengo ni idea de lo que hago. No sé, o sea, lo siento, pero no sé, ¿vale? Entonces, como es complicadísimo y no tengo ni idea de cómo se hace, pues no sé, o sea, voy a intentar no cagarla mucho, pero os lo juro, tío, se me da horrible, ¿vale? Pero bueno, lo intentaremos. Vamos a ver. Lo primero de todo, pintar. Vamos a pintar esto de color carne, porque si no pintamos el color carne, o sea, y es que encima esto ni siquiera es color carne, tío. Joder, es muy complicado, pero bueno, lo que siempre he querido hacer en este juego es lo siguiente, mira, esta skin es la que siempre he querido hacer, chicos, pero no sé si me va a dar bien hacerlo, porque es complicado, ¿vale? Pero bueno, lo primero de todo, vamos a hacer... No, esto no es, perfecto, lo borramos. Un puntito aquí y otro puntito aquí. Luego, es que me estoy fijando en una especie de guía, tranquilos, ¿vale? No lo estoy haciendo por mí mismo, no tengo ni idea de cómo se hacen estas cosas. O sea, soy más malo que malo, pero bueno. Luego tenemos eso y ya tenemos a ver... Un segundito, me estoy fijando en lo que tenemos que hacer. Esto no es, tiene que ser en color negro, así que pillamos el color negro. Tampoco es así, aquí, aquí, aquí y aquí. Perfecto. Y ahora el color rojo, ahí estamos, que sería el de la boca, ¿vale? Estoy intentando hacer uno de esos bichitos con la boca rara, ¿vale? Pero no sé si me va a salir, ¿eh? Es posible que no. Bueno, la boca la tiene y los ojos también. Un momento, un momento, un momento. Creo que lo he hecho mal, chicos. Vale, 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 creo que lo he hecho mal. Está bien hecho, solo que lo único malo... Ahora tengo que volver a hacerlo, ¿veis? Es lo que no me gusta. Lo único malo es que tengo que hacerlo más para abajo, claro, porque tenemos que hacerle el color marrón, que es el color del pelo, amigo. Vale, ¿dónde está el marrón aquí? Esa es la gran pregunta, chicos, que todo el mundo se hace. ¿Dónde está el marrón? Marrón tienes una mezcla entre por aquí y por aquí. Pero claro, para buscar el marrón ya me entra hasta la risa. ¿Y si le hago el pelo un poco negro, tío? Porque yo tengo el pelo negro. ¿Y si se lo hago negro en vez de marrón? ¿Quedaría bien, o qué, chicos? El marrón básicamente es este, ¿no? A ver. Hostia, que no sé ni dónde le estoy dando. Hombre, podría decir que sí. Vale, de momento vamos bien, ¿vale, chicos? Disculpadme si me equivoco mucho. Es que os lo juro que no tengo ni idea, ¿eh? O sea, si os pensáis que soy bueno, es que no me conocéis. Luego, en esta parte de aquí atrás, de aquí al lado, ¿se puede pintar o es la parte de aquí? Ah, es esta parte, vale. Entonces lo estoy haciendo mal. Tenemos que empezar por aquí. Vale, me estoy fijando un poquito de cómo se hace, ¿vale? Y ahora sí, chicos. Así sí, ¿vale? Pero claro, esto de aquí es más grueso, ¿no? A ver. Disculpadme si lo hago mal, es que no tengo ni idea, ¿vale? Esta es la parte de la otra cara. Ahora vámonos a esta parte. Hostia, tío, ¿en serio estoy haciendo yo esto? Es que es muy fuerte, ¿vale? O sea, yo siempre me decía que me hiciera algún skin y yo siempre os decía... Es que no sé hacerlo, o sea... No quería hacer ningún skin porque soy horriblemente malo, ¿vale? Pero claro, si me lo pedís mucho, pues aquí tenéis mi skin. ¿No queréis un skin? Pues os vais a reír. A ver, borramos ahora esta parte. Ahí, tío, me cago en todo. ¿Por qué no va, tío? Es que no va, ¿eh? Ahora. ¡Uf! Madre mía, tío. Si hay algo que me moleste más es que no funcionen las cosas. Vale. Ahora nos vamos a ir a la cara central y vamos a hacer lo que hemos hecho antes, chicos. Que son los ojitos, ¿vale? Vale, lo primero de todo es blanco. El blanco ya lo tengo puesto, pero he terminado, ¿no, chicos? Es que no me di cuenta de cómo se hace. Ahora le damos aquí a esto y le damos aquí al negro. Se supone que estos son los ojos ya, ¿vale? Se supone, claro. Porque, claro, soy más malo que el agua haciendo esto. A ver. Pero igual luego queda bien. Vale, ya tenemos los ojos. Perfecto. Ahora vamos a hacerle la boca. Que es un poquito más distinta. A ver. Le ponemos negro. Perfecto. No es que me vaya a quedar con este personaje, pero, tío, igual me gusta mucho, ¿vale? Es normal, ¿vale? Sería mi primer personaje creado. Nunca he hecho un personaje. Así que eso sería guay. Vale, tenemos la boca. Joder, qué feo, Dios santo. A ver cómo es. Bueno, en realidad es bonito. Y ahora, lo que es que es muy, muy feo, tío. Bueno, pero da igual, chicos, ¿vale? Disculpadme. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿os imagináis que le hago una baba por la boca? Una babita azul. En plan, ay, que se me cae la baba. Parece que sería azul. Por aquí. No, así no. Así. Y así. ¡Ja! ¡Lol! Eso lo he hecho yo, tío. Eso no lo estoy viendo de ahí. O sea, me está saliendo a mí. Vale, 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 vale. De momento vamos bien. Y ahora tendríamos la cara esa, ¿vale? Es una especie de persona loca. Se nota bastante. Ah, tenemos la parte de atrás. Que tenemos que hacer la parte de atrás, tío. ¿Esto qué es? La parte de atrás es este. No. No, no, no. Esto no es. No sé lo que es. ¿Dónde he pintado? O sea, ¿cuál es la parte de atrás de la cabeza, chicos? Back. Vale, la parte de atrás es back. De acuerdo. Entonces, con el back, lo que vamos a hacer es... Un momento, tío. O sea, ¿de qué color había puesto el pelo, tío? Le voy a poner negro y me quedo tan ancho. Es que no me gusta porque ahora ya no sé ni qué color era. ¿Era este, chicos? Puede ser, ¿no? A ver. Vamos a dar la vuelta al tío este. ¿Pero qué color es este? Vale, ya me están vacilando. Era color marrón. Con el color marrón me da saber por dónde estaba. ¿Era este color marrón, chicos? Ya empezamos, tío. ¡Claro! Es que tengo el pincel puesto, tío. No fastidies. Pues mira, mejor. Así cojo este color. Ya lo he pillado. Vale, vale. Ahora sí. Ahora pinto. Ya, tío. Es fácil. Yo pensando que era difícil. Vale. Es que ¿sabéis lo que pasa? Que nunca he hecho esto. Entonces, pues, joder. Es normal. Vale. La parte del pelo de atrás tenemos que hacerlo en plan así, ¿no, chicos? En plan para que parezca un poco el pelo. En plan así, ¿no? Para que no sea muy... Con una coletilla. ¿Veis? Así. Hostia, pues en verdad sí, ¿eh? Vale. Ya tenemos el pelo. Fijaos el pelo por atrás. Las orejas. ¡Las orejas! ¡Faltan las orejas! Hostia, qué guapo, tío. Las orejas, ¿cómo lo podríamos hacer, chicos? Con un color, color carne, pero un poquito más diferente, ¿no? En plan... No sé. O sea, color carne, por ejemplo, con este. Así. Solo que un poco más... Es que no tengo ni idea de dónde están los colores, tío. Es muy complicado esto, ¿eh? Le puedo hacer unos cascos, ¿no, chicos? Por ejemplo. ¿Y si yo hago esto? Atentos. Si yo le hago a mi personaje unos cascos así de este color, más o menos, ¿cómo sería? Por ejemplo. A ver. Sería aquí... Pero me cago en todo lo que se menea, tío. Es que estoy pulsando el botón todo el rato de... Como se dice, chicos. El botón de este de aquí, ¿veis? Y es el lápiz que tengo que pulsar. Vale. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Dónde es? Ahí estamos. Y ahora le hacemos el círculo de los cascos y que le lleva por todas las partes, ¿no? Por ejemplo. Y aquí en medio, pues podemos poner un color diferente para que aparezcan unos cascos diferentes. Digo yo, aunque la parte de ahí siempre ha sido negra, mejor. ¿Veis? Los cascos siempre han sido así, ¿no? Más o menos. En realidad no. Pero bueno. Sí, bueno. Cascos de música puede ser, tío. O sea, en realidad queda bien. Y ahora la otra parte lo mismo, ¿vale? Cascos de música. Pero claro. Uf. Chicos, yo creo que solo voy a hacer la parte de... O sea, en serio. Solo voy a hacer la parte de... De al lado. Es que es muy complicado, ¿eh? Pero bueno. A ver. Lo estoy haciendo por vosotros. Claro, ya empezamos con esto, tío. Vale. A ver. Esto aquí. Este, 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 este. Este es el que tengo que hacer. Perfecto. Ahora nos vamos a la oreja de al lado y le hacemos lo mismo. ¿Vosotros creéis que saldrá igual, chicos? Yo creo que no, ¿eh? No, no. Aquí ya me he pasado. ¿Qué estoy haciendo? Vale. Creo que es así. Vale. Creo que así, sí. Aunque en verdad... A ver. Aquí. Y es un... Bueno, uno, tres... Es que ni siquiera está... O sea, es que no es simétrico, tío. Mira. Uno, dos y tres. Y aquí tengo uno, dos y tres. Pues sí. Sí, 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 sí. Creo que sí que es simétrico, ¿vale? Pero claro. Ahora tengo que pintar esto. Ahí estamos. Cambiamos de pincel. Ya le estoy pillando el truquillo, ¿vale? Lo que pasa es que es complicado. Le ponemos este color. Ya sé que los colores no son lo mejor que he hecho en mi vida. Ahora mismo en este skin, ¿vale? Son muy feos, chicos. Pero es mi primera vez, ¿vale? Lo siento mucho. Ya lo tenemos. Madre mía. Eso no es igual ni de coña, creo. Pero bueno, va. Lo vamos a dejar así. Luego, la parte de arriba... Es la parte de la cabeza. A ver, a ver, un momento. Claro, creo que sí. ¿O cómo sería la parte de la cabeza, chicos? Bottom. Por debajo, ¿no? Top. Por arriba sería, ¿no? Vale. Pues por arriba sería los... Es que claro. Por arriba es complicado. Porque no se va a ver, ¿no? O si se va a ver, luego se va a ver. Así que... Vale. Voy a poner pelo por toda la cabeza, evidentemente. Fijaos. Joder. Es que me confundo, chicos. Este botón, ¿vale? Lo siento mucho. Este es el pelo. Perfecto. Y ahora aquí en el pincel y pintamos la cabeza. Que es la parte de arriba, ¿vale? Perfecto, 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 perfecto. Oye, pues de momento me está saliendo bastante guay. Y ahora le vamos a pintar los cascos. ¿No os acordáis que tenía cascos? Pues ahí está, ya está. Yo creo que ya lo tenemos. Os imagináis... ¿Y esto qué es, chicos? Si es posible saberse. Os imagináis que... Creo que esto es lo mismo. Pero no sé si es por debajo o por arriba. ¿Y si le hago lo mismo, chicos? Es decir... O sea, es decir... ¿Y si le hago lo mismo por debajo que por arriba? Por aquí. Entonces solo tendría que hacer... A ver, un momento. Aquí... Pintar. ¿Veis? Sí, 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 le pinto. O sea, no se va a ver, ¿no? O sea, la parte de abajo, ¿no? Del cuello. O sea, no sé para qué la ponen. Si eso no se va a ver. Creo, a ver. No, mirad. Está muy bien. Ya está. Y ahora, la parte negra. Que serían los cascos. Por si acaso, chicos. Por si acaso el top no es la parte de arriba. Ya lo tengo hecho. ¿Veis? Así. Vale, pues ya tenemos la cabeza. Ya tenemos la cabeza. Y no está nada mal, ¿vale? Entre comillas. Es muy feo. Pero algo es algo, ¿vale? Luego tenemos el cuerpo. El cuerpo es complicado. Pero bueno, o sea... En realidad tampoco es tan complicado. Mira, fijaos. Vamos a ver. Quiero un color como el que está ahí en la foto. Uno bonito. Así. Así, por ejemplo, ¿no? Así. Ahí. Me gusta. Y vamos a ver. Voy a ir dejando ya el vídeo, chicos. Porque estoy aquí media hora. Mira, mira, mira. Qué chulo. Que puedes hacer lo que tú quieras aquí. Claro, tío. Mira, mira, mira. Pues lo voy a hacer así. O sea, lo pilláis, chicos. Esta es la parte de... De la camisa. ¿Vale? Se puede hacer la camisa así. Y esa es la parte del cuello. En la parte del cuello... Le voy a añadir también... Un toquecito negro. Que a mí me gusta. Me gusta... Así. ¿Veis? No está mal, tío. Joder, me emociona. Me gusta. Y ahora... Vamos a hacer una última cosa, chicos. Y ya lo dejamos. Porque el vídeo se ha durado muchísimo. Pero a ver, coño. Es que es la primera vez que hago esto. O sea, que... Joder. Es normal, ¿vale? Ni siquiera sé lo que estoy haciendo. Vale. Ahora vamos a darle aquí. Y a pintar. La parte de las manos. Perfecto. No sé. ¿Por qué no se pinta, tío? Ah, porque lo estoy pintando por todas partes. Vale. Entonces está mal hecho, chicos. Debo borrar. Debo borrar. No quiero pintarlo todo. Vale. A ver. ¿Qué es esto? ¿Por qué pinta por dentro de la ca... Es que es tonto. ¿Qué pasa? ¿Por qué se pinta por dentro? Ah, por dentro está bien pintado entonces. Es como yo quería. Vale. Entonces pintamos, tío. Pintamos, pintamos. Chicos, de momento me está quedando regular, ¿vale? Es normal, ¿vale? No soy tan bueno haciendo skins. Pero bueno. Y ahora, ¿el top qué sería? Es que no tengo ni idea de lo que es cada cosa, tío. Os lo juro. Es que esto es muy complicado. Pero bueno, ya lo tenemos. Ahora, las arms. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Arms. Legs. Las piernas. Bueno, chicos. Lo que vamos a ir haciendo es dejándolo. Ya lo haré por mi cuenta. Es que me estoy tirando 200.000 años. Y no sé, tío. O sea, son 200.000 años. Es que no sé lo que es cada cosa. Fijaos. Mira que yo no... O sea, las manos no se pueden pintar entonces, chicos. No lo entiendo. ¿Los brazos cuáles son? Mirad, fijaos. No tiene brazos. O sea, no le puedo pintar los brazos. Solo es una camiseta sin brazos. Bueno, pues una camiseta sin brazos. No está mal. Luego, las piernas. ¿Veis? Es que no sé lo que es cada... ¡Ah, amigo! Esto es esto. Ahora sí, tío. Ahora sí. La parte de arriba es la parte de arriba. La parte de abajo también... No, la parte de abajo no puede ser de este color. No, tiene que ser de color carne. No, ya no se borra. Ahí estamos. Borrando, perfecto. Vale, pues ya lo he pillado. Pues tiene que ser por la mitad. Solo por la mitad, chicos. Que es la parte de los brazos, ¿vale? Ahí estamos. Solo la mitad. Así. Que en verdad está mal hecho, ahora que lo pienso. Pero bueno, va. Así mismo. Un segundo, que le quite un poquito más. Ahí estamos. Y perfecto. Vale, de momento vamos bien. Fijaos que lo he hecho mal, ¿eh? Ahí sí. Vale, y le voy a poner un toquecito negro, chicos. Está ya guay, ¿no? O sea, en plan así, ¿veis? Perfecto. Y ahora, en la otra mano. Yo lo veo bien. Fijaos, ahora falta la parte de atrás. Vale, pues la parte de atrás vamos a hacer lo mismo exactamente. Nos copiamos de este color. Lo estoy haciendo cada vez mejor, ¿eh? Me está saliendo cada vez mejor. Y ahora, pintamos esto hasta aquí. Vale. Y... No, tío, esto no. Pesado. Vale, ya perfecto. Ahí estamos. Y ahora esto, lo mismo. Hasta ahí. ¿Es hasta ahí? A ver. Sí. ¡Uh! Chaval, me está saliendo muy bien. Vale. Y ahora hacemos esto. Atentos. Perfecto. Y el último. No, ahí no es. Es abajo. Chicos, se está quedando muy bien. Creo, ¿vale? Entre comillas. No sé lo que es esta parte de abajo. Así que no lo voy a tocar más. Pero no sé. ¿Cómo se hace la parte del pantalón, chicos? La parte de abajo. ¿Esto de aquí será? Es que no tengo ni idea. Me gustaría saber cuál es la parte del pantalón. Para así poder crearla. Es que no sé cuál es, chicos. Pero bueno. De momento vamos bien. Se le ha quedado un poco la camisa mal. Pero bueno. Las piernas. ¿Qué sería esto, no, chicos? No, tío. Es que no entiendo. ¿Qué es cada cosa? A veces me sorprendo mucho, tío. Vale. Ahora para las piernas. Vamos a hacer un color un poquito más marrón. No, más azul marino. Es que no sé. Así. Color marino. Apagado. Es que es demasiado florecente, tío. Es que esto brilla un montón, tío. Yo no quiero colores que brillen. No hay colores apagados. Vamos en plan pantalón vaquero. No en plan pantalón vaquero florecente, tío. No. Pantalón vaquero normal y corriente, tío. Ahí. Marino. Azul marino. Vale, 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 vale. Vamos bien. Esto serían los pantalones. Hasta aquí abajo, ¿no? Bien. Es que claro. Como no veo los colores, chicos. Ahora sí se ven. Fijaos. Los pantalones. Hasta aquí abajo, ¿no? Sí, vale. Y ahora lo mismo. Los pantalones. Hasta la parte de abajo. Que se supone que son los zapatos, ¿no, chicos? Los pantalones tienen que ser hasta los zapatos. A ver. Vamos a ver. Vale. Yo creo que así más o menos estaría bien. Y ahora los zapatos de color negro, por ejemplo. Perfecto. Ahora aquí. Perfecto. Más elegante, ¿no, chicos? Así en plan elegante. Podría ser bueno. Y ahora el último. Así. Bueno. Pues yo creo... Qué guapo, tío. Me ha salido. A ver. Save. Enrique Mubi. ¿Y ahora cómo se pondría el personaje? Me quedo emocionado perdido, ¿eh? No es broma, ¿eh? ¿Cómo se pone ahora? Vale, aparte de la batería baja. Ahora se pone aquí, ¿no? Se pone aquí y equipar. A ver. ¡Uh! Fijaos. No es que me vaya a dejar esta skin. Pero es mi primera skin. Ya me haré otras para el canal. Apuestas a una que sea para mí. ¡Qué guapo, tío! Vale, chicos. Pues vamos a dejar el vídeo. No sé. O sea. Nunca había hecho un skin. Y me ha gustado, tío. Le he puesto casquitos. Los colores son muy malos, ¿vale? Los colores que he elegido ya sé que son malísimos. Pero no sé, tío. Me he intentado copiar de un personaje. Pero no me ha salido muy bien. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!